¿Qué tal amigos? Los saludo con mucho gusto, mi nombre es Jorge Delgado y bienvenidos a Imagen a Medida. Probablemente muchas veces has escuchado el término de que una persona suele ser muy atractiva, que también se le conoce cuando alguien es muy guapo o guapa, o cuando alguien es muy carita, como le decimos aquí en México. Es por eso que en el video de hoy te voy a decir algunos puntos que son las cosas que de verdad haces que te hacen ser menos atractivo. Uno de los primeros puntos de los que tenemos que hablar para verte más atractivo es el cabello. Un cabello descuidado, créeme, no llama la atención, ni siquiera se ve bien e incluso puede llegar a arruinar todo tu atuendo. Número uno, porque te ves como una persona descuidada y con poca higiene. Y número dos, porque sinceramente estar peinado siempre va a ser la mejor manera de verte limpio, de verte higiénico y de verte guapo. Que también habrá gente que me diga, oye pero yo tengo el pelo muy largo, no me puedo peinar. Yo entiendo que a veces cuando te está creciendo el pelo, ya sea porque te rapaste o porque te lo quieres dejar largo, hay unos puntos en los que de verdad sí es muy complicado peinarte. Pero trata de hacer la lucha de peinarte de alguna manera en la que no se vea tan mal, que no se vea tan descuidado tu cabello y ten por seguro que las miradas las vas a ganar. Una camisa de vestir de hombres debe usarse de la manera correcta. Esto quiere decir que debe quedarte bien a tu talla, debe de ser de un color que te quede muy bien a tu tono de piel. Y número tres, la tela debe ser lo suficientemente buena para que no se transparente por ningún lado. A lo mejor tú no me vas a creer, pero he visto una cantidad de hombres en bodas, en quinceañeras, en fiestas, en reuniones de trabajo incluso, que usan camisas de vestir, que se transparenta todo el pecho, incluso si eres una persona con mucho pelo en pecho, incluso se llega a transparentar. Y para muchas personas puede ser algo que se ve muy mal, que puede ser un descuido. Entonces, procura siempre que te vayas a comprar una camisa nueva, siempre mídetela en el probador, porque créeme, a veces unas telas son muy delgadas y suelen transparentarse mucho. Otro detalle que tienes que cuidar mucho es que los cuellos de tus playeras siempre se vean correctamente bien alineados. Muchas veces, por el uso de las prendas que tú utilizas diariamente, como este tipo de playeras en cuello en B o cuello redondo, suelen desgastarse con el tiempo los elásticos que tienen en el cuello y, por lo general, se comienzan a arrugar con mucha facilidad. Y aunque tú los trates de planchar, créeme, no vas a poder. O la puedes usar para hacer algún tipo de deporte en donde, la verdad, no importa tanto el hecho de que te pongas, pero también, ojo, que al momento de vestir deportivo hay que seguir algunas cuantas reglas, que a lo mejor lo platicamos en algún otro video. Las cosas que más le atraen a una mujer se rigen por dos factores, por el sentido del olfato y por el sentido de la vista. Entonces, si tú eres una persona que a lo mejor se viste muy padre, tienes un estilo muy, muy cañón, pero de verdad tienes un olor que parece que acabas de ir a hacer ejercicio unas tres horas al gimnasio, créeme, eso es algo de muy mal gusto. De verdad, siempre ponte desodorante, utiliza estos aerosoles para el cuerpo, si vas a salir de fiesta utiliza perfume, lávate los dientes, lava tu cabello. Todo este tipo de cosas de la higiene personal tiene que ser algo fundamental en los hombres. Número uno, porque a veces estamos mucho en el sol y sudamos y pues llegamos a oler mal, esto a todos les pasa, pero siempre debes estar preparado con tu desodorante que te pones en las mañanas, con tu perfume que te pones antes de ir a trabajar. Así que no hay pretextos, hoy en día hay muchas cosas para eliminar el mal olor, ya sea para todo tipo de cosas que lo emanan. Entonces pon mucha atención a estos detalles porque créeme, a nadie le gusta estar con una persona que huele mal. Y el último punto es algo más que claro, algo en lo que yo platicando con amigas mías he entendido, y es que las mujeres también se fijan mucho en los tenis o zapatos que traes puestos. Unos tenis sucios, un par de zapatos sucios, es de las peores cosas que puede haber en un hombre. Tiempo. A lo mejor tú estás diciendo, oye pero mis Converse y mis Air Force One se ven mejor si están un poquito sucios. Pues ok, te la dejo pasar porque puede ser cierto. No nos vamos a negar aquí, la verdad es que hay unos tenis que se ven muy bien cuando están un poquito sucios. Pero si se trata de zapatos de vestir, no me vengas con la idea de que se ven mejor sucios, porque eso siempre va a estar erróneo. Un par de zapatos siempre se debe llevar limpios, ya sean botas, zapatos, mocacines, lo que sea. Cuando están impecables, es la mejor manera de utilizarlos. Así que procura limpiar tus zapatos, tus tenis de vez en cuando. Yo te recomiendo hacerle un domingo cuando no tienes muchas cosas que hacer, para que puedas empezar tu semana con todo tu calzado limpio. Y pues listo amigos, esto sería todo por el video de hoy. Estos consejos espero te sirven mucho para que puedas ser un poco más atractivo de lo que ya eres. Ya sabes que te puedes suscribir a este canal, y es la manera en que más me apoyas a seguir creando contenido para todos ustedes. El canal está creciendo progresivamente, cada vez está llegando más gente al canal, y ustedes son bienvenidos, pásenle, tomen asiento, y bienvenidos a esta bonita comunidad de imagen a medida. También me puedes seguir en mi Instagram, que es la red social en la que estoy más activo actualmente. Por ahí de vez en cuando subo fotos, videos, subo historias. También a veces hago transmisiones en vivo, pero me es muy complicado por mi internet actualmente. Y pues espero trabajar en eso para que se pueda arreglar y poder hacer transmisiones en vivo, que es un tema que la verdad es que me gusta mucho. Y también creo que mi Instagram es una manera de conocerme como más personal, fuera de estos videos del canal. Así que te invito a seguirme, y pues por allá nos vemos también. En la parte de la descripción también te dejo mi cuenta de TikTok, que ahí ya está creciendo muy muy rápido la familia. No entiendo cómo se dio este alcance con todos ustedes. Ya somos casi 215 mil seguidores. Y a mí me da mucho gusto que pasen este tipo de cosas, porque creo que estamos llegando a más gente, y dando consejos que a muchos de ustedes estoy seguro que les han servido mucho. Y pues listo amigos, esto sería todo por el video de hoy. Ya nos estaremos viendo en otro video. Ya será de imagen o será de sneakers. Quién sabe, tú quédate en este canal para que no te pierdas ninguno de ellos. Hasta pronto.